Siempre es complicado que te roben el teléfono, ¿no? Pero cuando además lo estás usando para pedir auxilio, mucho más. Así es, este hombre que había ido a ayudar a un vecino junto con su sobrino. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo una CV, en realidad no atendía ni los llamados telefónicos de la familia, ni tampoco había nadie que estuviese en la casa más que esa persona que lamentablemente estaba enferma. Cuando ellos logran ingresar, lo que hace este hombre es la típica, salís a la calle mientras estás con una cosa u otra, ayudando a un vecino, se quedó otro familiar de él adentro de la vivienda y se pone a hablar por teléfono, literalmente a llamar a la ambulancia. Allí en la vereda. ¿Qué hay en el puente? Claro, la vereda como desesperado, ¿no? Algo que uno no, es una reacción que uno tiene, salir como si pudiera apurar la situación. Y fíjate cómo los ladrones aparecen y directamente aprovechan esta situación y se les llevan el celular. Cuando estaba en plena llamado a la ambulancia, por lo que tuvieron que recurrir a otro vecino para llamar a la asistencia y que de esta manera puedan ir a esa vivienda. Afortunadamente hay que decir que el vecino está mejorando su estado de salud, pero lo que decía este hombre, la indignación de ni siquiera poder llamar a una ambulancia, que vienen los delincuentes plena luz del día y te roban hasta el celular. Estás viviendo un momento traumático y pasás a vivir en un segundo dos momentos traumáticos. Sin duda. Gracias, Jenny. Seguimos.